Buenos días mi gente, estoy aquí a una hora de San Cristóbal porque me quedé accidentado acá el espresso se quedó accidentado, como pueden ver detrás de mí, ahí está el espresso, vean me quedé accidentado, bueno, nos quedamos accidentados porque no solamente yo, sino también los pasajeros también y estoy a una hora de acá del terminal de San Cristóbal y oye, verdaderamente tengo aquí ya una hora aquí parado, ya se ha accidentado tres veces y estoy esperando para que arreglen ese problema para llegar a San Cristóbal y brevemente pronto estará ya en Cúcuta, estando con mi gente y bueno, este video lo estoy grabando para que vean todo lo que nosotros pasamos acá y bueno, lo que hay que tener es paciencia bueno mi gente, ese es todo para todos ustedes, lo tengo, lo mantendré informado si les quiere, halcón en imparable, baby para toda mi gente, con mucho cariño